¿Has pasado alguna vez por una casa y visto que en el marco de la puerta, en el lado derecho, hay una cajita rectangular generalmente? ¿Y sabe lo que es esa cajita? Se llama mezuzah. Mezuzah contiene un pergamino que en realidad es lo que se llama mezuzah hoy en día, que contiene un par de párrafos de la Torah. Los párrafos son, escucha a Israel, hay un solo Dios, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, enseña a tus hijos, repite estas cosas en cualquier momento, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando estés en el camino y escribirás estas palabras sobre el marco de tus puertas y los portones de tus casas. Por eso es que tenemos eso. En realidad mezuzah se llama la parte del marco donde se coloca la mezuzah. Hay algunos que creen que mezuzah es la cajita, pero eso es un error en realidad. Mezuzah es el pergamino que está dentro de la cajita y esa es la importancia. Si tiene que ser escrito a mano, no se puede imprimir. Cada pergamino tiene que ser escrito con cabaná, con toda la intención de que estás escribiendo un mensaje de Dios para cada uno de nosotros, que tenemos que comportarnos de cierta manera. Eso quiere decir que cada vez que entras a tu casa y ves esa mezuzah y hay algunas personas que la tocan y besan los dedos de su mano y de esa manera están conscientes de que hay una manera que Dios exige a nosotros de comportamiento dentro de nuestro hogar. Desde luego, cuando sales del hogar también ves la mezuzah. Eso quiere decir también que en tu vida cotidiana, en tu quehacer diario, también tienes que comportarte de acuerdo con esos principios. Recuerdo de que en una visita a una ciudad que se llama Gerona, al lado de Barcelona, España, fui a visitar lo que había sido el barrio judío en la Edad Media. Me interesó muchísimo porque grandes, ilustres rabinos y sabios vivieron en esa ciudad. Tal vez el más famoso de todos ellos fue Rambán, Najmanides, quien fue un gran cabalista, además de ser un erudito extraordinario del Talmud. Me di cuenta entonces de que había una hendidura en esos marcos en el lado derecho y que en realidad dentro de esa hendidura habían colocado los pergaminos que son la mezuzah. A manera diferente a lo que hacemos hoy, que colocamos una cajita encima del marco. En aquel entonces se hacía una hendidura dentro del marco y se colocaba la mezuzah por dentro. Recuerdo de que en una visita a Polonia fuimos a una ciudad donde hay una escuela de medicina que anteriormente era el edificio de una yeshiva, muy famosa yeshiva Tchachmei, Lublin. Esa fue la primera yeshiva que tenía un dormitorio también para sus estudiantes. Y pude reconocer que aunque se había pintado el marco, había un lugar donde en su tiempo había una mezuzah. En otra visita a Hamburgo, Alemania, nos encontramos con una pareja en la sinagoga quienes luego nos invitaron a su casa. Su casa era casher. Eran muy tradicionales, pero recuerdo una cosa. No había mezuzah en el marco de la puerta. Y al preguntarles por curiosidad por qué es que no había una mezuzah, respondieron. No querían que sus vecinos sepan de que eran judíos. Qué lástima que en la Alemania después del holocausto, un judío tenga miedo de tener una mezuzah sobre el marco de la puerta. ¿Debería un judío vivir en una ciudad tal? No sé. Pero a lo mejor hay personas que no tienen más remedio y tienen que quedarse ahí. De todas maneras, creo que la mayoría estamos orgullosísimos de que nuestro hogar se rige por esos principios. Hay quienes lo ponen en un carro y hasta lo tienen en su billetera, pero espero que no crean que es un amuleto, porque en realidad tiene que ser un pergamino sobre el marco de la puerta. Y tal como la shin que tiene la mezuzah, se refiere a Shaddai, que algunos dicen Shomer Daltot Israel, que Dios cuida los portales de los hogares judíos, espero de que cuide no tan solo los portales de nuestros hogares, sino los portales de todos los hogares del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!